¡Hola mis pequeños kiwis! Me siento así como que limitada de espacio. Con este vídeo se empieza una sección que es la de ¿Qué puedo comprar con un euro? Voy a hacer este vídeo en diferentes supermercados, en diferentes tiendas conocidas, no tan conocidas, de mi pueblo, del vuestro, de... no sé. Os pregunté por Instagram dónde queríais que hiciera el primer vídeo de esta sección y el elegido fue Primark. Entonces me voy a ir para Primark, voy a ir investigando los pasillitos de esa tienda y vamos a ver qué podemos conseguir por sólo un euro. ¡Nos vamos para Primark! No voy a gritar mucho porque al entrar con el móvil el segurata como que me ha mirado así medio raro, así que me imagino que no se debe poder grabar aquí, pero bueno, vamos a hacer un poco el intento. Perfecto. Momento, te corto la inspiración, Alba. Ropa, dudo que vayamos a encontrar por lo que viene a ser un euro. Entonces lo que voy a hacer va a ser que me voy a poner... Mirad, acabo de encontrar ya una cosa por menos de un euro. Atentos. Tenéis peines por 75 céntimos. Ah, son dos peines. Es un pack de dos peines. Valía 1,50 y lo han rebajado a 75 céntimos. Bueno, ya hemos conseguido una cosa. Quiero intentar como que seguir un orden mientras grabo porque estoy perdida. Voy a ir enseñándose así con el móvil para el otro lado para no tener que estar aquí en medio del primer pasivo. Con la mano de loca. Como que me da un poco de vergüenzita. Ay, por favor. Mirad qué cosa más adorable. Una esponja. Ay, mirad. Y esponja de corazón para los enamorados. Pero 1,50. No nos llega en el presupuesto. Estoy empezando a encontrar cosas. Mira. Es un refrescante para aliento. O sea, para que no te huela mal el aliento, pues por un euro tenéis un de esto de super aliento. Vale. Después aquí en el mismo sitio. Ahí arriba. Pues aquí abajo. Tenemos cepillos de dientes. Son cinco cepillos de dientes. Mirad. Mucho me da vergüenza. También. Un euro. Y una cosa más. Aquí. Un euro. Si puedo sacarlo. A mirad. Este está afuera ya. Son cuatro paquetitos de pañuelos por un euro. Oye, pues llevamos más cosas de las que he pensado. Voy a seguir por esta sección así como de cosas bonitas y adorables. Ay, me gustan mucho estas esponjitas. En realidad podrían contar como un euro. Porque mirad. Valen un euro cincuenta. Pero vienen dos. Entonces si divides el precio, pues ya no cuestan un euro. Me quedo con las esponjitas de corazón. Sí, me gusta. A ver qué más hay por uno setenta y cinco. Eh, eh, eh. Esperaros que acabo de encontrar algo por un euro. No sé qué es. Ah, son toallitas de esas como que refres... Uh, estas son más bonitas. Mirad. Qué chulo. Cincuenta céntimos. Y vienen como cuatro paquetitos y son... Espera, espera, espera. Que no puedo. A ver, esperaros que me enseño esto así como que en detalle. Mirad. Hello, gorgeous. Es guay. Para llevarlo en el bolso se ve como que muy bonito. Y después estas son las otras toallitas que se estaban enseñando. Mirad. Son muy guay. Os había enseñado lo del elixir este bucal antes, allí con los cepillitos, pero aquí también hay al lado el... 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 uy, estoy espesa. ¿Qué es esto? El... 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 El bucal. El que no tiene buen aliento es porque no quiere. Pero a los que se lo dejo bien puestecito. Un eurito y un eurito. Justo en el mismo sitio donde está todo lo del bucal hay también el hilito dental. A cincuenta céntimos. Y mirad. Un euro también. Podemos conseguir dos esponjitas desmaquillantes por un euro. Estoy caminando así disimuladamente por la zona esta de... de lo que es maquillaje y pincelitos y todo eso. Pero este vale uno veinticinco. Ah, el pincel plano. Y aquí como que la esponjita. Me gusta mucho. Quiero encontrar algo de maquillaje que valga un euro. Vamos a buscar. No sé si he parado el vídeo antes o después de que se viera. Me ha aparecido el hombre de seguridad detrás y yo como... Me han pillado un poco. Por aquí hay cositas así de maquillaje. Hay pinta labios. Sí, son todo pinta labios. Eh, pues hay muchas cosas aquí por un euro. Esto de setenta y cinco céntimos es lo que no sé qué es. Ay, sí, pues es para los labios. Qué guay. Este es de vainilla. Para los labios de vainilla o de limón. Adiós, hasta luego. Ay, mirad esta taza. Y en realidad es una mochila. Estoy mirando por aquí por la sección de ropa. Lo que pasa es que no encuentro absolutamente nada que valga un euro, obviamente. Ey, hola guapa. ¿Cómo has estado? Yo muy bien y tú muy bien también. Quiero encontrar cosas de un euro. Ey, he visto una pegatina de un euro. Mirad qué gafas. No sé. A mí esta cosa de aquí como que no me convence demasiado. ¿Cómo que no? Aquí se quedan. Setenta y cinco céntimos. Estos no son malos. Estos no son malos. ¿En qué hablo? Este vídeo se me va a alargar más de lo que pensaba porque no paro de encontrar cosas por un euro. Hasta pincitas para el pelo tenemos. Vale, quizás no son las más bonitas del mundo, pero pues un euro. Voy ahora para una de las secciones de Primark que más me gustan y son la zona de las chucherías y la zona de decoración del hogar. Mis preferidas. Encuentro algo. No grites, por favor. Sí, algo hay. Todas estas chucherías un euro. Uy, qué tentación. Jelly Bean. Esperad, esperad que lo enseñe a vosotros. Lo quiero. Alba, estás viniendo a buscar cosas de un euro, no a mirarte todo lo que hay. Estoy aquí así como que medio escondidita grabando porque... Esta vez sí, me ha dicho el segurata que no se puede grabar aquí. Pero, o sea, me dicen que no puedo grabar y os grabo la despedida grabando aquí. Muy bien. Soy una rebelde por vosotros, que lo sepáis. Hay mucha gente trabajando aquí. La cosa es esa, que espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos encontrado, la verdad, bastantes cosas por un euro, más de las que yo pensaba realmente. Dejarme por los comentarios, sobre todo, qué tienda queréis que visite próximamente en la que queráis que busque cositas por un euro. Y, pues nada, que os quiero mucho y que nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Jabón de baño de pingüino! Y jabón de baño como que de renito. Me encanta. Mirad esto, por favor. Un euro. Y yo sigo grabando. Es que me estoy ganando que me echen de la tienda, sí, pero... Es que, pero tenía que enseñaros, o sea, una camiseta por un euro. Tenía que enseñaroslo. Va, ahora y así. Me voy, me voy, me voy porque me van a echar y no quiero que me echen. Para que me echen, me voy, que lo sepáis. ¡Chao! ¡Ah! ¡Vist回! 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 Me coso, find yourself a me coso.